hola muy buenas a todos chicos y bienvenidos a mi canal bueno hoy os vengo con una información y en un tema en el que estoy trabajando en tenis el bow manager 2 llevo una semana que he estado probando agregarle mods para poder mejorar lo que es la experiencia de juego para hacerla más real y bueno me he puesto de lleno pues a trapichear y enredar ahí con el tenis el bow manager 2 porque me está flipando me está gustando mucho el juego y he descubierto muchas cosas y mi idea es de aquí un mes mes y medio dos meses máximo poder poder terminar lo que es el mod en lo que he empezado esta semana y compartirlo con todos vosotros os voy a enseñar un poquito en qué consiste este mod le estoy trabajando yo solo y es para dar una experiencia real al juego tenéis el bow manager 2 que sepáis que es un juego single player no tiene multijugador y es un híbrido entre el tenis tenis el bow 2013 y el tenis el bow 4 vale una mezcla es una mezcla entre los dos en lo que es la física de la pelota y el gameplay es como el tenis el bow 4 lo que pasa es que por ejemplo en el tenis el bow 4 los jugadores pueden hacer deslizamientos y tenis el bow manager 2 eso no lo tiene pero lo que es la física de la pelota y el gameplay es muy muy similar a tenis el bow 4 lo que pasa es que creo que los muñecos los muñecos que se utilizan o que se han utilizado en el motor gráfico que es el mismo que tenis el bow 4 estos muñecos creo que se mueven mejor no hacen movimientos tan raros o tan bruscos como tiene ahora mismo tenis el bow 4 hay que recordar que bueno este juego está terminado y tenis el bow 4 está todavía en desarrollo aunque ya está en su fase final no pero me da la sensación de que el gameplay lo veo más fluido aquí en tenis el bow manager y me está me está gustando me está gustando el gameplay entonces bueno quiero aprovechar también para comentaros que el juego lo tenéis en oferta al 60% de descuento lo digo porque a lo mejor voy a enseñar aquí la página de steam a lo mejor con lo que os voy a enseñar ahora en lo que estoy trabajando coño igual os pica el gusanillo y no sé que estáis buscando un juego de tenis divertido y con todo lo que le voy a agregar pues a lo mejor si merece la pena es que es un juego que cuesta normalmente cuesta 30 euros y lo tenéis al 60% de descuento está en 12 eurillos vale el juego podéis manejar vosotros los tenistas que sean manager no quiere decir que sea el típico juego en el que sólo vas a dar instrucciones ya lo expliqué en un vídeo anterior en el que podemos jugar nosotros con el tenista vale de hecho si vais aquí a settings tenéis aquí configuración del mando que por cierto lo tengo ahora desconectado pero vamos a conectarlo para que veáis que reconoce un mando y que es como en el tenis el bow 4 vale en el que podemos nosotros seleccionar veis aquí mando no de detectado pero si me está reconociendo si yo doy aquí ahora este botón me lo va a poner como des controller xbox 360 para windows vale y aceleración corta que yo se la suelo poner aquí bueno así aprovecho ya tenemos el mando encendido entonces en que estoy trabajando es todo para el circuito mundial os he dicho al principio de este vídeo que el juego no tiene multijugador es single player y es un modo carrera un juego de gestión muy completo en el que tenemos que contratar nosotros entrenadores sparrings para poder jugar contra ellos alquilar pistas de tenis la verdad que estaba muy bueno que lo vamos a ver ahora un poquito porque os quiero hacer una demostración de lo que estoy trabajando no vamos a la club de entrenamiento porque quiero enseñaros quiero actualizar la base de los jugadores del juego porque el juego viene con jugadores con nombres que no son reales vale por ejemplo un rafael nadal se llama pedro nodol o algo así cada jugador tiene un nombre parecido pero es por tema de derechos de de los jugadores tener el nombre y licencias como tiene fifa en el juego de fútbol y eso pues vale mucho dinero y este juego lo está haciendo un solo desarrollador vale pero como podéis ver con mod que es mod que estaba yo cogiendo de tenis elbo 2013 pues por ejemplo le he puesto como podéis ver aquí la cara de de alcaraz aunque la equipación real de alcaraz la tengo aquí si yo le doy ahora aquí a cargar a carlos alcaraz le vais a ver con la equipación que estuvo utilizando en el roland garros vale con gruñidos quiero poner gruñidos de unos 100 tenistas vale alcaraz tiene su gruñido como jacobis como muchos cenistas tengo ahora mismo 70 gruñidos me parece que tengo 70 si damos aquí le damos aquí gruñidos 70 7 de 70 vale más vamos a enseñaros más tenistas bueno este me lo he creado ayer lo que pasa que tengo que ponerle la equipación buena esto los está creando hoy mi intención es de aquí a un mes y medio así tener los 300 300 primeras tenistas con sus caras vale aquí tenemos a jenny hampman con sus caras y sus equipaciones otra cosa si yo importa que ahora un tenista vale vamos a dar aquí a importar un tenista vais a ver que también estoy poniendo aquí las caras de los jugadores a ver aquí hay muchos que son leyendas no y entonces pues no creo que le ponga la cara porque hay 4000 tenistas los archivos de este de este juego ahora mismo hay 4000 tenistas pero estoy poniendo por ejemplo quiero poner las caras de los 300 primeros tenistas del ranking atp como podéis ver bueno pues hay bastantes caras bueno he trabajado en unos 50 jugadores llevo 47 48 49 50 jugadores con sus caras con sus caras y sus equipaciones vale vamos por ejemplo a ver aquí ellos también quiero equilibrar equilibrar lo que son las estadísticas de los jugadores lo que pasa que no lo voy a dejar para el final porque va a ser una liada guapa esa aquí tenemos aquí ellos o que ellos ni que ellos vale con su equipación de night vamos a ir a mostraros más por ejemplo adrián manarino aquí también con su equipación con su cara yo digo que tengo más o menos ahora unos 50 tenistas vale lexander public con su cara su equipación vamos a ver alguno andy murray con su cara y su equipación a ver alguno por ejemplo vamos a ver a Jokovic o a Kasper Ruh aquí tenemos a Kasper Ruh con su carita su equipación también Christopher Eubanks también con su carita con su equipación Denis Shapovalov también vale ya os digo que de unos 50 tenistas donde está Jokovic mira Félix se hubiera allí así como podéis ver bueno el tema de equipaciones se ha agregado un montón vamos a coger por ejemplo aquí Janet Hamman si vamos aquí a camisetas 138 camisetas vale las hay con cuello de tirantes y normales pantalones he puesto dos mil y pico pantalones vale de todas las marcas que más gorras y todo cintas para el pelo dónde están esas aquí en gorros ahora mismo tengo 105 mi idea es meter más 150 200 gorras y cintas para el pelo pero bueno yo creo que hay suficientes de todas las marcas también las camisetas tenemos también muñequeras también he puesto 70 muñequeras zapatillas hay unas 200 y pico también de todas las marcas de ribu de nike a ver si encontramos aquí alguna de nike de nike hay un montón vale de joma ahí hay una de nike hay varias aquí mira ves aquí ya vienen dos seguidas de nike pero hay un montón imagina hasta 228 igual hay unas 15 o 20 de nike y voy a ir agregando muchas más vale entonces bueno el tema de los jugadores me va a llevar bastante tiempo porque quiero hacerlo con los 300 primeros del ranking ATP poner sus caras y sus equipaciones vale ahora vamos a ver tema de canchas vale si yo voy al menú principal también os quiero hacer una consulta alguno que sepa un poco de mod y que haya hecho mod para el tenis el bow 2013 y me puede echar una mano en dos asuntos que estoy ahí que estoy trabado vale uno de ellos es este de aquí por ejemplo he conseguido que los logos de roland garros de wimbledon australiano open y usp y o sea eeuu se vean que se me dan el logo pero a partir de aquí del cuarto que es que en realidad el juego tiene me parece que son nueve canchas por default que sería esta la de arcilla la de hierba la sintética la de cemento la indoor indoor rápida esta de cemento azul sintética también y después yo he agregado estas estas canchas vale roland garros wimbledon australiano open abierto eeuu y pues aquí tengo canchas que he creado estadios para la copa de ibis vale la copa de ibis el primer round los cuartos de final para semifinales y para final pero como y tengo puesto los los logos vale en el archivo donde puse estos mismos logos también los he metido en esa carpeta pero no aparecen lo he preguntado en foros y tal y pero había que cambiar no sé qué no sé cuánto pero a mí no me aparecen vale entonces tengo después también creados todas todas las canchas de master 1000 las master 1000 como podéis ver tengo también la nito atp la nesgen atp lo quiero incluir en la gira de del juego estos son los master 1000 en paribas open miami open roles monte carlo en roma vale el atp master de roma el de madrid el cooper rogers me parece que es también el de parís no no este es el de toronto creo que es copia rogers me parece que es de toronto melburne esto me parece que también es en eeuu roles de shanghai master 1000 de shanghai roles parís es que he puesto los nombres como tienen el torneo el nombre del torneo vale el roles parís master porque por ejemplo el juego por defecto se llama parís a secas y yo he puesto el nombre como es en verdad vale y después tengo aquí algunos que estoy haciendo pruebas vale aquí tengo uno de prueba vale os voy a enseñar por ejemplo el primero roland garros el primero que hice si yo doy ahora aquí a un partido vale como podéis ver las pancartas y todo he cambiado también la superficie del suelo que lo vamos a ver ahora en otras canchas los sonidos vale los sonidos también quiero poner los sonidos más o menos del golpeo de la pelota de cada cancha el de roland garros el sonido de los hits vale y bueno tampoco me voy a echar aquí una partida toma derecha bueno espera no puedo salir quiero consultaros una cosa quiero si alguien que ha hecho un voz para tenis el bus 2013 porque se lo ha preguntado manu el desarrollador me han dicho que vese en el fondo donde pone bnp party pass donde está sacando ahora mismo el rival que pone ball all usa b a l l guión medio usa esos son logos que trae el estadio por el toy y eso yo lo debería de quitar porque se ve se ve transparente a la izquierda vez que también se pone mg donde está el recorso pelotas de la izquierda veis que sale en el relojito salen unos círculos que pone bmg bueno pues eso creo que en la creación del estadio donde skin color tengo que poner cero bueno pues he puesto cero en todos los estadios y me sigue apareciendo y ya os digo que llevo varios días intentando quitarlo porque claro se ve detrás está debajo la capa es una capa que está debajo pero se transparenta y se ve y a mí esos detalles me molestan entonces si alguien sabe cómo quitarlo porque no sé si me lo está cogiendo por defecto de otra cancha o algo que trae en otro archivo principal el juego no lo sé como podéis ver también tengo las redes voy a poner las redes de cada de cada estadio ahí veis que están las redes de Roland Garros bueno nos vamos a salir de aquí y voy a enseñar por ejemplo Wimbledon Wimbledon vamos acá si ponemos aquí Wimbledon vamos a darle ahí un partido y como podéis ver he puesto otro césped diferente al que trae el juego y como podéis ver el fondo donde están los recojos de pelotas o los jueces de línea se ve también como Wimbledon y aquí a la izquierda hay también las cámaras de televisión pero también se está viendo ahí lo de Dream Brother que eso hay que quitarlo pero ya aquí en este campo por ejemplo se nota menos pero es bastante molesto voy a enseñar el open de Australia también para que veáis mirar con la superficie veis que ponen Melbourne y todo eso con el logo de Kia pero también se sigue apareciendo lo de Valve USA y MG ahí de fondo aquí no se nota tanto como en Roland Garros pero a mí la verdad es que no lo quiero quiero quitarlo y ya os digo que si hay alguien que sepa hacerlo pues oye que me lo diga vale vamos a ver más canchas yo os digo que mi intención es agregar todas las canchas de la gira de la gira de los que trae el juego como por ejemplo son los Master 1000, los Grand Slam, los ATP 500, los ATP 250 y después también los torneos de Challenger y de Futures vamos a ver ahora el abierto de Estados Unidos para que veáis la cancha ahí la tenemos el abierto de Estados Unidos veis la red que sale el logo de Mercedes también, está justo ahí y os voy a enseñar no sé, una o dos canchas Master 1000 que tengo también creadas que no me sale el logo pero el logo está hecho y puesto la carpeta donde están los otros pero aquí no me carga, no sé por qué por ejemplo vamos a ver, mira de la Copa Davis ¿vale? para jugar la Davis Cup ¿veis? Davis Cup que en el juego se llama Copa Emerson ¿vale? aquí en el juego por defecto se llama Emerson bueno pues yo le he cambiado y le he puesto como se tiene que llamar que es la Copa Davis ahí está la Davis Cup y no sé, os voy a enseñar un Master 1000 por ejemplo el de Miami Open Roles Monte Carlo venga, Roles Monte Carlo para que veáis también que están las letras puestas ahí en algunas pistas donde realmente tiene puesto lo de Monte Carlo pues ahí está veis que lo que es la superficie es distinta a la de Roland Garros es otro tipo de tierra batida y cada uno, bueno, pues va a tener su personalización esto, bueno, las estoy cogiendo la mayoría del parche de Max Show Max Show de Tennis Elbow 2013 pero hay cosas que también estoy personalizando yo por ejemplo, os voy a enseñar un ejemplo de una cancha que me he hecho yo completa porque no está en el parche de Max Show ¿vale? entonces por ejemplo, vamos a ver el de Madrid y de estos no vemos más ¿vale? ah, bueno, este me faltan las texturas me faltan las texturas ¿veis que ahí se ve en el fondo el de Backward 6 eso es lo que hay que quitar ¿vale? hay que quitarlo me faltan las texturas de la publicidad mira, ahora que hemos entrado aquí bueno, pues me faltan las texturas creo que no he cargado el archivo el archivo donde están las texturas ¿vale? y por ejemplo esta pista la he creado yo he cogido con un editor de imagen y he puesto yo las publicidades las he sacado pues de internet de Google y que sería no, esta no es perdón esta pista no es esta también la he sacado de esto por ejemplo esto es un Challenger ¿vale? esto es un un torneo Challenger un torneo menor que también hay que hacer las pistas ¿vale? con la superficie y todo personalizado pero ¿dónde está la pista que he creado yo? bueno está en mi canal secundario en un vídeo que he subido ayer aquí no lo no me aparece porque la he puesto la número 30 ¿vale? bueno bueno lo que os voy a enseñar es en el circuito mundial ¿vale? vamos a intentar simular pues claro tú cuando empiezas a jugar en el circuito mundial jugar Roland Garros jugar un gran slam al principio no se puede porque no tienes suficiente ranking para entrar en esos torneos entonces claro para mí digo ¿y cómo sé yo ahora si estas canchas van a aparecer cuando estemos jugando en la gira mundial? y tuve que hacer una prueba entonces la prueba es esta que vamos a hacer ahora comenzar un nuevo juego le vamos a dar que sí circuito masculino elegir un jugador existente y por ejemplo vamos a coger aquí este bueno Sipas vamos a dar profesional vamos a poner aquí los talentos esto rando esto lo vamos a poner así rando maestro porque no vamos a jugar solo para verlo vamos a darle aquí a hecho y ahora lo que vamos a hacer es inscribirnos porque como hay que inscribirse en los torneos un mes antes de la fecha pues tuve que buscar uno que estuviese en la semana cuatro y que me permitiese participar y hice pruebas y con el que me deja participar es por ejemplo con este que es de tierra batida que es un challenger vale Francia Futur 1 y vamos a darnos a inscribir aquí vale porque aquí debería aparecer la última cancha que os he enseñado ahora que os he dicho que es de challenger que va a haber una cancha para challenger y otra cancha para los futuros vale distintas creo que va a haber una cancha para futuros 1 futuros 2 porque podéis ver que va a haber futuros 1 futuros 2 y también creo que va a haber challenger 1 y challenger 2 entonces debería haber cuatro canchas distintas para torneos meneros pero bueno yo la prueba que hice digo bueno si entrando aquí participando aquí me coge el estadio que he creado supongo que los master 1000 que ya están aquí puestos igual que el gran slam veis que le he cambiado el nombre y he puesto australia open porque al principio el juego viene por defecto solo a australia y los master 1000 los he llamado como se tienen que llamar vale entonces vamos a pasar el tiempo rápido para saber si cuando entremos a ese torneo va a coger la cancha que trae el juego por defecto o la que yo le he puesto vale que es lo que nos interesa que coja la que yo le he puesto si yo le doy ahora aquí ok ok hecho y ya sabéis que si le dais aquí ahora jugar en partido en 3D esto la CPU este sería nuestro rival ¿no? Shoushi Mabukuro Shoushi Mabukuro un japonés esto es que juega la CPU y si yo le doy a jugar jugaría CPU contra CPU vale y aquí le daríamos instrucciones a nuestro tenista porque esto es un manager de tenis pero si yo lo doy aquí humano esto ya se convierte en tenis el bow 4 tenéis el bow 4 tenéis el bow 13 2013 y manejamos nosotros al tenista jugamos como un simulador ¿vale? de hecho mira me toca sacar a mí le voy a mover a la derecha ¿ves? le voy a mover a la izquierda y mirar la pista ha cogido la pista que yo he creado entonces por lo menos he acertado he acertado aquí ahora porque es la duda que yo tenía digo a ver si ahora voy a estar creando pistas pistas y pistas y después no me las va a cargar lo que es en el circuito mundial y si las carga porque hice la prueba con esta como lo que son los Master Meal y los Grand Slam no podemos entrar porque no tenemos ranking entonces no podía hacer la prueba y digo pues voy a hacer la prueba con un torneo pequeñito le ponemos una pista de estas de futuro o de Challenger y aquí está chicos entonces funciona ¿vale? entonces bueno pues este es el mod en el que estoy trabajando que creo que está bastante chulo mirar aquí que sale esta foto que esto también lo he cogido de otro mod de otro chico que hizo un mod solo de las fotos pues también se lo he incorporado y me quedaría investigar cómo agregar los marcadores los marcadores por ejemplo de los Grand Slam mi intención es marcadores de Grand Slam de los cuatro Grand Slam y los marcadores que salen del circuito ATP ¿vale? del circuito ATP también marcador de Master 1000 del ATP 500 ATP 250 y después un marcador o dos marcadores especiales o incluso dejar el marcador que trae el propio juego por defecto ¿no? el que trae el Bow Manager para los Challenger y para los futuros que es posible que haga eso pero tengo que averiguar primero cómo agregarle después marcadores pero eso lo voy a dejar para el final porque ahora lo que tengo que hacer son las canchas estadios que son unos 350 chicos y llevo hechos como 20 ¿vale? llevo hechos unos 15-20 todos los Master 1000 los de la Copa Davis y son unos 300 y después jugadores 300 o sea que esto me va a llevar mes, mes y medio dos meses tranquilamente pero creo que va a merecer la pena porque además voy a agregar también los sonidos gruñidos para darle mejor ambiente en lo que es al juego más inmersión ¿vale? y esto es lo que estoy actualmente trabajando y por eso no estoy subiendo nada de contenido porque esto me está llevando mucho tiempo haciendo pruebas investigando de hecho mirar todas las ventanas que tengo aquí abiertas de archivos ¿vale? archivos de estos son el de los estadios como podéis ver 29 estadios de los que estoy aquí trabajando porque tengo que mirar ahora el de Madrid ¿por qué no me ha cargado? este sería el de Madrid ¿ves? aquí es donde le decimos que cargue las texturas que sería este skins sin skin Madrid debe ser que no no lo tengo la carpeta debe ser que no lo tengo la carpeta como podéis ver aquí tengo las fotos de jutenistas las canchas que es donde custom code es donde las estoy personalizando y bueno pues esto me está llevando bastante tiempo entonces yo quería aprovechar y bueno pues deciros en lo que estoy actualmente trabajando y que bueno que hasta el día 28 de julio tenéis el juego en oferta porque a lo mejor dice bueno pues con esto que estoy haciendo yo os puede interesar pillarlo ahora baratillo y jugar y que sepáis que no tiene multijugador que es single player que tenéis un modo de gestión modo carrera en el que podéis crearos vuestro complejo de tenis ¿vale? con vuestros gimnasios vuestras pistas salas de spa de todo contratar contratar entrenadores o sea es un manager es un manager pero que podéis como habéis visto con el mando podéis jugar vosotros los partidos aquí es donde podéis encontrar lo veis entrenadores psiquiatras un entrenador para el rally un entrenador mental uno que te entrene para los saques para el servicio y a mí esto me gusta a mí un manager incorporado en un juego de tenis que en el que pueda jugar yo y encima con las modificaciones que le estoy haciendo pues oye me ha enganchado y me estoy ilusionado y digo pues espero que todo vaya bien y que en un par de meses pues lo pueda compartir con todos vosotros ¿vale? espero que os haya gustado este vídeo si es así apoyadlo con un buen like y nos vemos en el próximo vídeo hasta la próxima bye bye chau